Morir en Buenos Aires Será de madrugada Guardaré mansamente Las cosas de vivir Mi pequeña poesía De adioses y de palas Mi tabaco, mi tango Mi puñado de espíritu Lecundré por los hombros Y el brigo por el alma Viste el último cuisque Quedará sin temer Llegará tan la mente Mi muerte enamorada Yo estaré muerto Cuando se amase Hoy que Dios me deja desoyar Para poder vivir Con santa fe Sé que no es sencillo Muchas más Para toda la tristeza Hasta los pies Abrazame fuerte Que por dentro Oigo muertes Viejas muertes Agrediendo lo que amé Alma mía Alma mía Amor lleno Llega el día No llores Por ir en Buenos Aires Será de madrugada Que es la hora Que es la hora en que mueren Los que saben morir Flotarán en silencio La bufa perfumada De aquel verso Que nunca te supe así Andaré tantas cuadras Y allá en la plaza Francia Con sombras fumadas De un cansado Paleta Repitiendo tu nombre Por una calle blanca Se miran los recuerdos En puntita de pie Morirá Morirá en los aires Será de madrugada Guardaré en su mente Las cosas de vivir Mi pequeña poesía De abeces y de ganas Mi tabaco Mi tango Mi puñado Mi espina Me pondré por los hombros Y abrigo toda el alma Y en el mundo Y en el mundo Quedarás sin beber Quedarás sin beber Que no te supe así Hasta el muerto Y al momento Quedarás sin beber Cuando sea la sed 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 ¡Cuando sean seis! ¡Cuando sean seis!